¿Cómo están? Les voy a hablar un poco acerca de la interpretación de la batería y del desarrollo creativo que tenemos que tener los bateristas a la hora de encarar alguna propuesta musical, digamos, y con respecto al estudio, al desarrollo también intelectual del instrumento, digamos. Muchos libros históricos son muy rudimentales, muy básicos, por ejemplo, el State Control, el Syncopation, que uno los mira y no dicen mucho, porque en realidad justamente lo que están dejando ahí todo el espacio para que uno desarrolle la creatividad en cuanto a la interpretación de eso. Entonces eso nos va a dar mucho también un entrenamiento muy importante para la hora de nuestro enfoque en la música popular, porque va a ser muy rara a la vez que se encuentren con una partitura que esté escrita para batería. Se entiende que diga que quieren tocar el bombo, el tambor, el platillo, o sea, una escritura para batería va a ser muy difícil que encuentren. Lo que sí van a encontrar son, si les dan una partitura de algo, es muy probable que le den o la partitura del bajista o un cifrado con la melodía de la canción. Entonces uno tiene que ir desarrollándose la creatividad en función de eso. Entonces, lo primero, fundamental, tiene que ver con los géneros musicales, uno tiene que conocer un abanico de ritmos importantes para poder actuar en esas situaciones cuando ya de entrada por ahí te dice, bueno, mirá, esto es una chacarera doble, vos ya tenés que tener claro la forma, cómo son los ritmos de chacarera, cómo viene el interludio, cómo es la introducción, cuántas son las estrofas, o sea, todas esas cosas, muy probable que no estén escritas ni nada, las tenés que saber vos como músico. Entonces, para trasladar esto al estudio, a la práctica de uno, cómo ir desarrollando esas cosas, lo que vamos a hacer es partir de estos libros que les mencionaba y vamos a empezar a optar por interpretar eso de alguna manera, digamos. Ya se sabe mucho cómo es, digamos, hay muchos métodos que incluso explican y dan pasos y nosotros los vamos a dar, obviamente. Pero lo importante de esto es que ustedes entiendan hacia dónde apunta, porque eso les permite a ustedes también poder crear algo propio de eso mismo, una variante que se te ocurrió y la querés indagar y la querés hacer, bienvenido, o sea, esa es la idea, digamos. Entonces, por ejemplo, vamos a partir con el Stick Control. Acá lo tenemos. Bueno, el Stick Control, vieron que empieza con golpe simple, derecha e izquierda, con las manos. Entonces, por ejemplo, en la batería, cómo puedo desarrollar la creatividad a partir de eso, y esto es algo que lo van a aplicar de esto que vamos a partir ahora a un montón de otras cosas. El baterista trabaja mucho sobre ostinatos. El ostinato es algo que nosotros decidimos tocar constantemente y se va a mantener en el tiempo y lo que va a ir variando es lo que tiene que ver con el libro. Por ejemplo, en el caso del Stick Control, la R y L, que serían la mano derecha y la mano izquierda, yo puedo decidir hacerlo la R con bombo y la L con el tambor. O sea, quedaría esto. Por ejemplo, si hacemos el primer ejercicio del Stick Control y el segundo, sería esto. Esa sería respetando esa digitación de manos a esta orquestación que yo estoy decidiendo hacer ahora. Bueno, eso ya tiene una interpretación, digamos, que le estamos haciendo. Ahora lo que vamos a sumarle es algún ostinato. Yo puedo decidir que voy a hacer un ostinato. Por ejemplo, puede ser marcar un platillo marcando el pulso. 1, 2, 3, 4. Imagínense que toqué dos ejercicios y el Stick Control tiene la página 5, 6, 7, que creo que son 72, 74 ejercicios para hacer. Ya con esta variación que estamos, o esta interpretación que estamos haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si le quiero agregar una dificultad, puedo marcar también el pulso con el Hi-Hat. Entonces ya tengo que empezar a usar los dos pies. Fíjense cómo queda. Esto, por ejemplo, en el Stick Control. Ahora voy a pasar a la hojita de Timing de John Gutton, que la veníamos viendo para conocer un poco las figuras. Por ejemplo, esto que está acá está escrito en el tambor, pero yo lo puedo tocar en cualquier lado, ¿cierto? Cuando se los mostraba antes, cuando vimos esto, yo lo tocaba en los tones como fills, en el Hi-Hat también como variación. O sea que tranquilamente puedo moverme sobre esta hoja con diferentes interpretaciones. Esa es a donde estoy apuntando que tiene que ver con la creatividad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a marcar un ostinato. Vamos a hacer un ostinato. Suponente que vamos a hacer un ostinato con un groove. Va a ser este. Y ahora lo que voy a ir haciendo, voy a ir tocando los patterns con el bombo. O sea, lo que habíamos leído al principio, que leíamos que era el tambor, ahora lo estamos pasando por el bombo. Entonces, vamos a tomar un groove básico, le voy a agregar el bombo en el 1 y en el 3 para tener un check pattern grubero, digamos, que sería esto. Y ahora lo vamos a hacer. Y ahora lo vamos a hacer. Ahí pasé por todos, con equivocaciones y todo, pero lo importante también es seguir. Eso es muy importante. Hay que aprender a equivocarse, aceptar el error como parte de uno, y eso tomarlo como una construcción y seguir. Nunca hay que parar. La música transcurre en un tiempo lineal. Eso está bueno que ustedes lo entiendan. La música transcurre en un tiempo lineal, digamos, no se detiene nunca. Cuando ustedes escuchan una estrofa, por ejemplo, y el tema después la repite, la estrofa, en realidad no la está repitiendo. La está tocando de vuelta, o sea, la está tocando una vez más, pero ya no es la misma estrofa, porque ya escuchaste una estrofa antes, entonces eso te condiciona de otra manera. Bueno, es un mensaje conceptual, pero importante que ustedes lo entiendan. Que la música transcurre, y cuando transcurre, transcurre, con todo lo que viene, como en el río que trae agua. Puede traer errores, puede traer confusiones, me equivoqué, no sé, un montón de cosas que pasan, pero sí, no hay que mirar para atrás, sino que hay que mirar para adelante. Así que bueno, bueno, esta es una posibilidad de miles de posibilidades que podemos hacer con esto. Por ejemplo, otra posibilidad puede ser que yo toque los patters con el Ray, por ejemplo. Fíjense, mantengo ahora mi ostinato entre el bombo y el tambor. Fíjense, mantengo ahora mi ostinato y no hay que mirar para atrás. Otro ejemplo de un montón, o sea, que puedo pasar por diferentes lugares esto como algo melódico que me va a generar muchísimos recursos un montón, desde lo musical hasta después la parte también de coordinación y de ejercicios de independencia y un montón de cosas que pueden ir pasando porque yo puedo ir complejizando el ostinato una vez que tengo resuelto lo que hago con la melodía que es lo que está escrito acá en esta hoja es una cosa, pero si yo voy complejizando el ostinato que voy manteniendo se pone cada vez más difícil uno de los libros cabeceras de esto es el New Brit, el libro de Gary Chester que hay dos versiones, acá tengo una de New Brit, este libro es un libro que se básicamente se destaca por eso tiene todo un trabajo melódico y todo un trabajo de diferentes tipos de pattern que son tomados como ostinatos que es lo que yo acabo de hacer acá trasladado a otro libro por eso digo que esto es un concepto que nosotros lo podemos trasladar a cualquier libro y de acá en adelante por siempre encontrás un libro nuevo o algo que te atrae que querés encarar vos sabés cómo aplicarlo cómo ir desarrollando diferentes maneras y interpretar algo bueno, suerte con esto gracias 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 gracias